muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca nuevo video gameplay de days gone bueno aquí estamos en el campamento de wiser island vale estamos haciendo la misión yo intenté tirarle los trastos una vez que era conseguirle polistireno para el doctor weaver dentro del grupo de misiones ya sabéis como veis tono el grupo de misiones un buen soldado venga perfecto pues vamos para allá según el mapa tenemos que ir a esta zona por aquí no ha investigado bueno está jugando un poco fuera de cámara deshaciendo melenio de cuervos de estos que veis que aparecen marcados por aquí y investiga un poco la zona pero no he llegado hasta donde la misión la vamos a hacer hoy así que venga arranquemos tengo que dar la vuelta tengo que salir por la otra salida por aquí por aquí por aquí y quitamos la luz espérate espérate que me voy por donde no es me está volviendo loco el gps por aquí vale ahora vamos a enganchar la ruta buena cuidado con estos que están por aquí en medio no nos atropellemos si tirate a los rambos por ahí tirate bueno como veis el juego sigue dando rascadas yo creo que es un juego es un es un mal que tiene el juego rasca mucho de vez en cuando el caso es curioso que es que en los dos primeros campamentos yo no noté las rascadas pero a partir de ahí fuimos más al sur y las rascadas se dispararon bueno buena noticia que verían así que tendremos menos encuentros indeseados por el camino venga abre el chiringo no sé muy bien cómo va en playstation 4 pro pero tengo entendido que también tiene rascales tiene algo menos pero también rasca ahí va un grupito ahí que ha aparecido de la nada vamos a ver el intro ahí veo una interrogación por el momento pasando la interrogación eh un francotirador joder dejamos al francotirador ya va a tener que echar cuentas con él ahí va que ha pasado tío ah nuestro amigo el francotirador vale alejémonos joder que tiros me está pegando el joder aquí no nos lo da el francotirador ahora voy a echar cuentas con vosotros uno fuera otro vamos a quitar nuestro francotirador estaba subido el tejado de la gasolina bueno porque claro lo mismo se ha movido vale ese no es el francotirador a este lo voy a quitar el medio fuera vale el francotirador está le veis veis el ar de su arma y hay un lobo infectado ahí también fuera la quitamos de en medio vale allá vamos vale cambiamos el arno de mano a ver dónde está nuestro amigo el francotirador ajá francotiradora vale fuera sí y yo creo que hay ninguno más a ver qué tiene para nosotros botiquín y chatarra bueno por lo menos ha cumplido me vuelvo a echar el botiquín mira munición y aquí no hay nada más si me dejo caer no puedo hacer daño bueno ya que estoy aquí registro esta gasolinera no mejor encuentro cositas interesantes lo voy a abrir en la puerta me cuelo por la ventana vale mira voy a ver cómo voy de cositas bomba de tubo mira monotov trampas me cargó una horda bastante grande jugando fuera de cámara por cierto que me la encontré un poco de sorpresa y me costó bastante tuve que gastar toda la munición que tenía no solo encima sino en las alforjas de la moto pero me habéis pedido más de uno que queréis ver los enfrentamientos contra las hordas lo haré lo haré las dejaré para grabarlas y que aparezcan en algún capítulo y sobre la duración de la serie ya os comento que todavía queda todavía queda la gente se pensaba que cuando nos ponía el punto de no retorno y demás pues que quedaba poco para el juego pero todavía queda yo he calculado cuando salieron unos 40 capítulos a lo mejor será alguno menos no lo sé se aproxima cómo está la moto hecha polvo no? pues venga a reparar dejamos qué puedo hacer debería funcionar vale 85% la moto está así de momento bien venga sigamos a ver y aquí qué pasa como obliga meterme por aquí eso es eh cuidado eso es el ruido de un lobo ¿no? muy bien toca las narices vamos por aquí ahora por aquí eso es ahí se queda con morcillas ya pilotamos mucho mejor la moto se nota las mejoras que le hemos hecho mucho más estable mucho más manejable nada que ver es una granja ¿no? es que por aquí paso a nivel un momentito mira aquí colega en los coches de policía encontramos mucha chatarra muy bueno también cachar los coches policía no suele haber una o dos suele haber tres cuatro o cinco y llega a ver mira cinco me ha dado ahora perfecto y ya que estoy pues también recupero un poco de munición vaya voy a tope así que la munición nada vale pero ahí hay otro coche policía voy a coger la chatarra también porque la chatarra es algo que es prácticamente imprescindible para hacer todo hay que llevar mucha chatarra siempre a ver si nos sale otro de cinco de tres ha sido este bueno hay otro coche policía más pues venga los hacemos todos esta es la mejor manera de acumular chatarra buscando los coches de policía es donde me ha chatarra ahí vale once genial cinco que se se ruide hay un relacuajo ahí vale pasando el relacuajo voy a aprovechar y voy a terminar de reparar la moto para que esté al 100 perfecto la gasolina 57 bueno yo creo que para llegar tenemos venga sigamos el disparo que nos ha dado el francotirador nos afecta también a la moto nos metemos viajes ahí hay un nido de cuervos genial genial ahora por la mierda de weber vale otro nido quémalo muévete 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 mía vamos a quemar los nidos joder como ponen los puños de los cuervos vale venga seleccionamos cuatro monotov ¿cuántos tenemos? tres joder es bueno vale vale hay otro nido sí a quemarlo a ver a ver a ver vamos a ver si se aleja alguno le puedo disparar poliestireno vale vamos fuera es que es bastante difícil darles aunque me den voy a pasar rápidamente y le voy a lanzar el monotov y fuera joder joder venga vamos vamos vale allá vamos vale a ver si puedo acabar con los cuervos que queden sueltos ¿se han ido? genial vale mira que aquí hay poliestireno dos necesito más ese es el cuervo vale vale tengo que acabar los nidos mire aquí casi estoy cuatro de siete algunos más cinco de siete me quedan dos a ver allí seis de siete ¿dónde está que me falta? allí lástima que no tenga ya más monotov para quemar los nidos y ya me quitaba esto del medio vale vale pues larguémonos de aquí antes de que pase una horda a ver espera un momento esto es a ver a lo mejor puedo subir ahí arriba y echar un vistazo hay que explorar amigos hay que explorar a ver escalera vaya la escalera tiene alambre de espino no puedo subir jejeje bueno pues nada hay un coche de policía ahí ¿eh? cafrones arde arde mira nos echamos eso es coger chatarra que no viene muy bien vale al máximo no me ha dado chatarra y ahí bueno sí voy a coger munición porque he gastado munición perfecto vale me está indicando que volvamos vale perfecto pues venga volvamos vamos a hacer el viajecito aquí por si vemos algo interesante es que no nos aporta nada ponernos a cazar ciervos ahora mismo aquí aquí por aquí por aquí puedo atajar mira una solidez eso es voy a parar un momentito a repostar repostar caldo está tiesa perfecto perfecto vamos a llevar vamos a llevar a esto a weaver que nos dé algún tipo de recompensa nos interesa ganar confianza por eso hay que hacer estas misiones que son un poco de recadero pero es que hay que subir la confianza para desbloquear armas nuevas para desbloquear piezas nuevas para la moto y en general pues para ir cumpliendo un poco la historia y agradar a Sara también que ganas de tomar la confianza de Sara a ver esto pinta monas esto es un tremendo beso no sé si me sigue el condenado corredores joder corredores joder ¡Gracias! Mucho, mucho mejor manejo la moto ahora. Mejor velocidad también. Sobre todo, mejor aceleración también. Hacerlo mucho más rápido. Vale, vamos a buscar a Weaver. Voy a ver que es un tío del que yo no me fío ni un pelo. Me da la sensación de que algo oculta. No lo sé, estoy hablando un poco por lo que veo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué querías? Ah, vale. Genial. Ponlo por ahí. Echaré un ojo. Vale. Es bueno. ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío. Sales un montón de veces por ella. Sí, solo hago mi trabajo. Vale, tío. Yo intenté tirarle los trastos cuando llegué aquí. ¿Ah, sí? Oh, sí, tío. Esa mujer tiene un culo flipante. Soy muy de culos. No pude contenerme. Sí, sí. ¿Y cómo te salió la cosa? No muy bien. Joder, me tiró al suelo, intentó romperme el puto brazo. Escúchame. Ve con mucho cuidado. Es de armas tomar. Sí, trataré de recortarlo. ¿Necesitas algo más? No, pero coge estos y sígueme. Tiene un culo flipante. Qué bueno, tío. Acaba, nadie sabe que es su esposa, pues. Venga, vamos, Weaver. Para sentarte te alivia. No me siento bien. Mañana voy a descansar. Mira, el poliestireno es un hidrocarburo aromático. Y la gasolina son hidrocarburos alifáticos simples. Toma palabras. Bueno, al mezclar los dos, las cadenas moleculares se rompen en enlaces covalentes simples. Claro. Sí, ya lo sabía. Sí. Eso, amigo mío, es un molotov de napa. Y así vamos a ganar esta guerra. Cuando perfeccione la fórmula, esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno. ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea. Trabajé en un taller. ¿Algo más? No, tío. Voy bien. Estoy tan cerca, joder. ¡Bumba! Voy a chicharrarlos pero bien. ¡Se van a cagar! Muy bien. Bueno, ya sabéis. Un buen soldado, grupo de misiones para el campamento. Otro formulario de solicitud. Vale. Venga, vamos a ver a Sara. Sara. Sí, ponlo ahí en la mesa, ¿vale? Vale. Lo... lo siento. Es que... esto me parece muy frustrante a veces. ¿Qué lo diría? Solo necesito otro formulario. ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque esta vez voy a ir contigo. Vámonos. Muy bien. Sara viene con nosotros. Hola, soldado. Intenta seguirme el ritmo. Sí, claro. ¿Cuánto llevas sin salir fuera? Bueno, ya sabes. A... la mierda. Oye, he salido a por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. ¿Tienes moto? Sí, pero... creo que iré contigo en la tuya. Así no nos separamos seguro. Sí, señora. Déjalo de... ¿Has... llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí. Cuando llegué hice el tour con el... mismísimo coronel. Tienes que reconocer su mérito. Por la visión. O sea, almacenar, prepararse, salvar lo que podamos. Sí, bueno. Se lo concedo. La isla es una puta fortaleza. Nada entrará aquí sin una lucha de la hostia. Exacto. Joder. Vaya casa. Tiene ese... toque femenino. Ya. Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apaño. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. ¿Matt? El coronel. Venga, hombre, Dickon. Solo es una pistola. Venga, vamos por aquí. Quiero enseñarte algo. Venga, sigamos a saber. Te sigo. Otro formulario que solicitó. Cuando tiene que habían parado casi todos los árboles de la isla. Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. Ah, ¿sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Ah, sí, sí, de acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar. Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó la lava en enfriarse? Él suele en formarse los árboles. Cuando acabe todo, cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a esos tipos se las suda todo eso. Yo he estado en su zona muerta. Mira, el coronel solo quiere ganar la guerra. Y cuanto antes haga mi parte, antes dejará de quemarlo todo. Ahora que vamos a estar a solas con Sara, espero que hablemos con ella como de un buen. Que parece que desde que hemos llegado aquí no hemos tenido la oportunidad. ¿Qué pasa? No, nada, es que... Da igual. Agárrate. Agárrate fuerte. Me acuerdo. Hay un colegio universitario al este, por la autopista. ¿Sabes cuál? Sí, sí. Por el puente sur llegaremos más rápido. Vamos a ver. Pues sí, parece ser que por el puente sur llegamos más rápido. Conduce hasta la escuela comunitaria del Chimut. Oye, quería preguntarte, todo esto, la... la levadura, el silicato... ¿Por qué lo quiero? El arma en que trabajo es un viricida. Si aíslo el virus que causa la mutación celular, puedo matarlo. Vale. Bien pensado, ¿eh? Claro. Y afectará solamente a los ejendos. Bien pensado. Aquellos generan el virus. Me pregunto qué pasaría si O'Brien y Sara trabajarán juntos. Que O'Brien sabe un poco sobre el tema de los infectados, ¿eh? En fin. Vamos a una escuela. Una escuela que seguramente estará llena hasta arriba de ejendos, ¿no? A ver qué nos encontramos. ¿Puedo preguntarte algo? A ver qué nos encontramos. Tras aquella noche en Fairwell, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo salisteis? Casi no lo hacemos. Cuando se fueron los federales, la... la gente que quedaba puso barricadas y disparaba todo el que veía. Ahora, conseguimos llegar al campamento donde pensábamos que estarías esperando. Pero, como dije, ya no estaba. Lo intentamos con otros. Yo igual. Sin supervivientes. Todo infestado. En una semana, todo el valle era una zona de guerra. La gente se mataba por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Busser y yo no hubiéramos estado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. ¿Cómo? ¿Busser? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Sí, está vivo. Está en un campamento al norte. No puede ir en moto porque perdió el brazo. Pero... sigue vivo. Me alegro un montón. Lo siento, debería haberte preguntado por él antes. No te preocupes. Vale. Mi turno. Mira, va a sonar estúpido, pero... aquella noche en Fairwell, el anillo de Mongrel. ¿Lo sigues teniendo? Deacon, lo siento. Son las normas del coronel. Confiscan la joyería cuando entras al campamento. Lo funden en oro y plata para el... Proyecto de Weaver o lo que coño sea. Me olvidé de eso. Yo lo... lo siento mucho. No, no, no te preocupes. No sé. Estaba pensando en voz alta. No importa. No importa. Bueno, pues... El caso es que el capitán... Lo tiene. ¡Es aquí! Creo que es aquí. ¿Has estado aquí antes? Una vez. Antes. Ya sabes. Jornadas de orientación. Vine a dar una charla sobre las apasionantes salidas de la bioquímica. Dios. ¿Qué? Nada. Yo... Debería haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo vamos a atravesarlo? ¿Intentamos rodearlo? No. Espera. Puedo subirte ahí. Hay una caja. Para que la empuje y... A ver si se acerca. Aquí. ¿Lista? Sí. ¿Lo tienes? Ya está. Toma. Cuidado. Ya está. Vale. Bueno. Aquí habrá de todo. Seguro. ¿Qué coño ha pasado aquí? Era un campamento de supervivientes montado antes de descubrir que a las hordas les gustan las autopistas. Murieron antes de que llegase. Vale. Un momentito. Aquí hay mucho que mirar, eh. ¿Sabes a dónde vamos? Que hay mucho a coger. Espérate un segundo. Bien. A ver. Vamos a revisar cómo... Bomba de tubo. Bueno, todo. Vamos a hacer uno. Uno. No podemos más. Me faltan ingredientes. A ver. Necesito botellas. Botellas de cristal pequeñas. Y los trapos también me miren bien. Mira. Aparecen por aquí cositas. No. Bates. No lo quiero para nada. Voy. Tubo pequeño. Ahora la bomba es de tubo. Bueno. De momento vamos así. Venga. He ido. Uff. 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 Renacuajos. Un montón de ellos. Bueno. Si se acercan. Cobrarán. Joder. Renacuajos. Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? No. Quiero que todos se nos echen encima. Ni siquiera sabemos qué hay ahí dentro. Sí, sabemos lo que hay. Unos cuantos renacuajos. No, vamos a rodearlo mejor. Por aquí no pasamos. No. Quien viviera aquí cerró bien el sitio. Y por aquí está cerrada, pero no parece bloqueada. ¿Puedes abrirla? Vamos a ver si puedo abrirla. Creo que puedo abrir esto. Hecho. Parece despejado. Voy. A ver. Un poco de luz. ¿Qué es esto? Venga, eh. Ayúdame. Ah, esto se puede empujar. Espera, vale. ¿Se puede empujar? Vale. ¿Lista? ¡Empuja! Vale. ¿Estás listo? Sí, vamos. Mierda, atrás, atrás, atrás. Mierda. Sí. Vale, vamos a buscar otro camino. Espera un momento, espera. Podemos con ellos. ¿Qué? Podemos con ellos. Eh... Si salimos ahí, solo vamos a echárnoslos encima el uno al otro. Así que... Espera un momento. Easy. Subes ahí arriba y te cargas del fuego de cobertura. Tú te ocupas de los rezagados y yo del resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, 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 sí. Lo hago a todas horas. Tú solo dispara todo el rato, ¿vale? Diko. Cuando salga. Cierra esto bien. Vale. Genial. La que se va a lo hallar aquí va a ser... ¡Venga! 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 Ya recarga Perfectamente Ha faltado muy poco, dice Ni siquiera me han herido A ver A ver si hay un agujero en la pared Esto puede ser bomba de tubo Es ahora mismo lo que mejor nos viene Fuera linterna A ver si puedo Aquí nos deja abrir Venga ¿Dónde? Sube ¿Lo tienes? Sí, sí Ya estoy Espera, voy ya por algo ¿Sara? Espera A ver si veo algo que tirarte No, mierda No, mierda, mierda Dios mío ¿Qué? No, busca algo para que suba Sí, vale Vamos a dejar que se acerque Porque es tontería Por cierto Esta arma que veis Es una metralladora de esta Chicago La conseguí en el campamento Comprándola Vale, va a tirar una caja ¿No? ¿Ya está? ¿Eso son todos los que había? Es aquí hay algo interesante Ay, no, no hay nada Nada de nada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A la caja? Dios, ¿de qué nos reímos? No sé Me acuerdo De que siempre estabas intentando convencerme De que volvíase a las clases Ah, sí, bueno Y te has salido con la toya Mejor tarde que nunca Vale Gracias ¿Lista? Vamos Vale Esta vez yo primero Y eso que es un hito Tendrá que volver a hacer que mal Explotaría algo aquí? Sí Puede que sí Vamos Podemos pasar por aquí A ver Está atascada Espera No, yo puedo Yo puedo ¿Ves? Te lo digo ¿Ves? Como he dicho Yo puedo Sí Vale Bien hecho Gracias ¿Cuánto necesitas ese aparato? Vale Casi estamos Mira No nos rendiremos ahora Solo pregunto A ver Hay cosas para coger Un segundo Mira Caroseno Caroseno Porque el caroseno es bastante escaso Y me viene genial Para los controles de Molotov A ver esta mujer Que me ha dejado atrás Vale Uf Aquí hay que venir luego A quemar todos estos nidos Alguien no aprendió A aparcar Despejado Mierda Barricadas Están por todas partes Ah Busca el sitio A ver Veo el edificio de ciencias Por allí Hay que atravesar Esas barreras Eh Otra ventana abierta Una gran concentración De género Seguro Ven Deja que te vuelvas a subir Pero esta vez No tardaré tanto En encontrar algo Para ti Sí Eso es Ya está Vale Espera Intenta no atraer Más tanganos esta vez ¿Vale? Claro Veré lo que puedo hacer Genial ¡Uf! ¡Soro! ¡No! 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 ¡Soro! Vaya ¿Y ahora cómo le muero en el centro? ¿Qué está pasando? Vaya chamba Se está liando Tiro Vaya con alguien Es que no puedo hacer nada Espérate ¿Puedo empujar el coche? Sí ¡Sara! ¡Aguanta! ¡Venga! ¡Venga! Venga No, no, no ¿Dónde? ¡Sara! ¡Joder! ¡Sara! 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡Sara! 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 ¡Dios mío! ¡Había muchísimos! ¡No paraban de venir! No pasa nada No podía Vamos, tranquila Estás bien ¡Venga! ¡Venga! Estoy bien Vamos, ya casi estamos El edificio de ciencias Sí, joder Parece que han cerrado este sitio a cal y canto desde dentro ¿No? Habrá una forma de entrar Seguro que estás bien Sí He matado engendros antes No, lo sé Lo sé Es que... Deacon, estoy bien Vamos Esta puerta, ¿puedes abrirla? No Está bloqueada por dentro Rodeemos el edificio Habrá otra entrada Alguien ha sellado esto bien desde dentro Bueno, hay que probar, ¿no? A ver No, no Me cago en todo A ver, no pasa nada Bloqueada, como las demás Seguro que habrá otra forma de... ¡Mierda! ¿Qué cojones? Espérame, espérame Ahí, ahí Hay renacuajos Hay renacuajos Dentro Lo que se necesite Que se podrán entrar por el tejado Vamos Vale, hay que subir al tejado, ¿no? Venga, por aquí está más bajo Sí Hay que ver Cómo subir A lo mejor podemos empujar este coche Ven, ayúdame Podemos subir encima Vale Ahí está Sí A ver Efectivamente, hay que empujar el coche ¡Empuja! Así va bien Sí, sí Espera Venga ¿Lo tienes? Muchos nidos, eh Hay que volverlo Bueno, queréis lío o no queréis lío Vale, ya me encargo yo Bueno, la cojo, es casi mejor darles con el bate Toma Ese era el último Qué leña Voy a aprovechar y reparemos ¿Qué? ¿Mazarlos? No, pero... Bueno, admite que son bastante tocapelotas En eso tienes razón Ven, dame la mano Vale Cuidado Sin prisa Puedo ¿Vale? Cuidado No solo son irritantes Huelen a mierda Sí Sí Eso parece Vale, tenemos que encontrar el centrifugador Veamos las puertas Una tiene que llevar a un aula o laboratorio Tiene que estar por aquí Joder, no lo entiendo No hay agujeros de bala Ni señales de violencia O de un ataque Sí, Kuta Dios Por aquí Eso es El centrifugador que andas buscando Sí Es ese Vamos Vale ¿Qué pasa? ¡Abrir fuego! Que debería haberme esforzado más en esconder la moto Vale Vamos allá Vamos a hacer una cosa Vamos a lanzar un señor allí Vamos a quitar los primeros Los pintagones estos A ver Eso, eso Cómero, 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 digo Sí Vale ¿Y nada? ¿Todo o no? Tomar un regalito A volar Vale Aquí hay pólvora Aquí es lo que me interesa Joder, ándito Venga, venga Aquí con el balde Ya no se va a despejar más Vamos Vale A ver qué tienen estos desgraciados Un Molotov Bien, bien Vale Por aquí, por aquí ¿Vamos, Sara? Ah, claro Que ya viene cargada Voy a poner Voy a poner la ametralladora Ahí la veis Una Thompson De esta De los mafiosos de Chicago Pero cojonuda arma, ¿eh? ¿Dónde va esta mujer? A ver La deja ahí Descubra yo Lo que quiere No, con cazo Ya 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 Vamos Sí, esta es de las grandes Voy a volver Dadme cobertura Fuera Fuera Ahora queda ahí sin nada más Fuera Despejado, vamos A ver que tenías tú Voy a poner mi tributo Vale, vale Aquí había munición, ¿no? Sí, perfecto Venga A ver esta mujer, ¿dónde está? Venga Sí, me he dado cuenta Pues yo primero abriendo Sí, abriendo camino, por si hay algo Interesante Y ya pasó caché a estos golfos Hay más de ellos, muchos más Habrá que quitarlos de en medio para llegar a la moto ¿Tienes más granadas de humo? Sí Desde aquí puedes ver todo el aparcamiento Mira por dónde voy, lanza granadas por delante ¿Vale? Vale, pues salió Bueno, no os preocupéis ¡Para atrás! ¡Mierda! Uno menos Otro menos Otro Otro Le carguemos Por allí viene otro Otra, mejor dicho Fuera Sí Ahí va ¡Listo! ¡Listo! ¡Granada de humo! Coge, coge munición para el falcotirador Aprovechando que está el humo Y nos cubre No tengo más No te cambies a esta Eso es Genial, uno de estos ¿Para qué corres? ¡Cógela! Sí ¡Voy a recargar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otro más! ¿Cómo caen, eh? Uno menos Tiene la cabeza Pero tiene un casco que le ha protegido Fuera, ahí ya no hay casco Eh, coge eso, eso Si está fuera aquí Creo que hay uno aquí detrás del camión No, ha caído Venga, vamos, Sara Despejado Uy, voy a echar media vida A ver, esta mujer viene ¿Dónde está? Ahora por aquí, escondida, ¿no? A ver, ¿dónde está? Que no la he visto Ah, que está aquí, vale Vale Creo que tengo que seguir avanzando Para despejar totalmente el campamento este Mira, gotiquín, que me llevo, por supuesto Despeja saqueadores de la zona Mira, 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 hay cosas para coger Este es un sitio donde hay muchas cositas, eh Para muchos ministros Hay que volver a esta escuela Yo imagino que por hacer esta misión Se nos desbloqueará el acceso para la escuela A ver, han entrado por aquí, ¿no? ¡Hoy va! A ver Se me ha quedado Estoy aquí Me falta alguno por ahí No me ha contado alguno que ha matado o algo Y no me está dejando avanzar Sí, porque esto está... Yo no veo ningún enemigo Vale, ¿esta quién es Sara? Sí Mira, condición No hay ningún enemigo Debería dejarme continuar Entiendo ¿O se ha bugeado Sara? ¿O...? ¿De despeja? ¿Qué saqueadores? ¿Pero es que no queda ninguno? Vale, yo creo que el que falta es el que está allí ¿Estás abandonando la zona? Eh, eh, estoy aquí No voy de ningún lado A ver, ¿por aquí o mejor? ¿Ahora dice la madre? Vale, es que falta... Se ha quedado buggerada esa O... ¿Estará ahí? Ahora Vale, espera Voy para allá ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien ¿Qué te pasa? Me acuerdo el día que te conocí Disparaste mi arma al aire para espantar aquellos paletos Y te asustaste tanto que no parabas de temblar La cosa ha cambiado mucho desde entonces Sí Venga, vámonos de aquí ¿Qué... ¿Qué te ha pasado, Sara? ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo Ha cambiado mucho Todos han... Muerto, pero... Eso no explica... ¿Explica qué, Deacon? Porque el club de chicos Me llama la bruja de Wizard Island Oye, eso me importó una mierda Yo... No me ha pasado nada Que no le haya pasado a cada persona Del puto planeta Vale Sí, tú lo dices Eh, por aquí Ya voy ¿Puedo decir gracias? No Vale Vale Mira, solo quería decirte... Lo mucho que necesitaba esto De nada Muy bien Bueno Amigos Buen punto Donde nos hemos quedado Un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaos Bien 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 Bien